Destacados dirigentes sociales de la comuna de Puerto Varas llegaron hasta la municipalidad para entregar todo su apoyo y respaldo a la gestión del intendente regional Nofalabud ante las infundadas críticas recibidas en los últimos días por varios autoridades regionales incluso de su mismo partido político. Nosotros lo hemos visto bien vinculado con su vocación de servir a la comunidad gracias a las gestiones que ha estado acá en el municipio lo hemos podido conocer en persona, de verdad que una bonita labor, una grata persona y ha estado bien vinculado con distintas temáticas dentro de su administración propia. Es un excelente intendente, es una persona que va a ver los problemas en terreno entonces nosotros estamos muy contentos con él porque como intendente ha aprobado los proyectos de la pavimentación, de la plaza que tenemos ahora, vamos a organizar, tenemos una sede social más adelante entonces es una persona que ve la realidad, lo que necesitan los pobladores lo ve en el terreno. En este momento yo vengo a apoyar a la señora intendente porque él siempre ha estado en terreno conjuntamente con nosotros los dirigentes, siempre ha estado en terreno él ha hecho todo por las poblaciones sobre todo, yo la población donde vivo no teníamos un parque donde los niños puedan hacer sus actividades gracias a él ganamos el proyecto y se va al parque es una persona que siempre donde yo he estado, ha estado él en terreno en todas las actividades que él ha invitado ha estado él en terreno y una persona que sí se puede trabajar con él. No, hasta aquí el intendente ha sido un excelente intendente, ha sido un intendente en terreno que yo lo he visto y ha estado hasta en mis poblaciones como inaugurando los proyectos y ha sido un intendente muy bueno, que está en todas partes, está preocupado de todo y también de los proyectos y el terreno en todas partes y se ha escuchado en el diario, en la radio, que él siempre está en terreno trabajando. Ha ayudado a que hayan más sedes, pavimentaciones, arreglos de multicancha no sé, es bueno el trabajo que está haciendo y muy malo el trabajo que están haciendo las personas que quieren perjudicarlo con esto él tiene que seguir adelante y nosotros como institución lo vamos a apoyar nosotros ahora vamos a tener un cambio de directiva y esperamos que sigan trabajando con las mismas ganas y apoyando nomás a nuestro intendente. De igual manera, los concejales de la comuna de Puerto Vara, Jimena Vargas y Héctor Jacob destacaron la labor y actitud del intendente regional Nofalabud señalando que gracias a la cercanía que tiene con la comunidad se ha logrado avanzar en materia de igualdad y oportunidad siendo él quien representa los verdaderos intereses de la presidenta Bachelet. Yo quiero en primer lugar destacar la labor del intendente siempre donde ha habido un problema ha estado para él aplacar la situación y ha estado apoyando a la comunidad. En Puerto Vara lo hemos visto inaugurando numerosas obras que gracias a él se han estado desarrollando hoy día el municipio y la gente de Puerto Vara tiene mejor calidad de vida gracias a la gestión que él ha realizado y él es el representante de la presidenta de la república en nuestra región por lo tanto, aquí ratifico mi apoyo total al intendente y a la presidenta de la república, doña Michelle Bachelet. Bueno, yo encuentro que el intendente ha sido uno de los primeros o únicos, creo yo que ha estado siempre en terreno con la gente, con la comunidad, con las agrupaciones y siempre apoyando a Puerto Vara y eso lo encuentro excelente para nosotros que somos autoridades tener una autoridad de ese nivel que esté en conjunto con los proyectos y trabajando siempre con nosotros. Siempre hemos visto en él una persona primero caballerosa, amable que nos permite el diálogo, que nos permite la vinculación desde el punto de vista de que tengamos mayores y mejores proyectos así que presentar todo mi apoyo, mi respaldo al intendente la verdad que yo lo conozco hace mucho tiempo antes que tenga esta gran investidura de cargo público y simplemente invitarlo y alentarlo al intendente a seguir trabajando. No hagamos caso porque siempre en política hay estos brutitos agresivos que quieren de alguna manera acallar a quienes somos capaces hoy día de querer trabajar, gente que en definitiva no tiene otra virtud política que no sea justamente nublarse al respecto de querer buscar otro tipo de ambiciones que justamente nuestro intendente no está para ese tipo de pasos y episodios. Él está para trabajar, así lo ha demostrado, él está hoy día como autoridad de gobierno queremos que siga en ese gran cargo, queremos que sigamos trabajando en conjunto. Finalmente el alcalde de Puerto Balas al igual que la totalidad de los dirigentes sociales que llegaron hasta el municipio reiteraron su apoyo incondicional a la gran labor realizada por el intendente regional Nofal Abud y además pidieron que se respete lo que ha sido su gran trabajo el que realiza a nombre de todos los vecinos como es la misión encomendada por la propia presidenta de la República Michelle Bachelet. Finalmente los intendentes cumplen un doble rol por una parte son los representantes del gobierno central en las regiones